No se siente la banda mexicana La banda rock and rollera Es un gran gusto estar de vuelta En este gran escenario de los terrenos de la feria San José, California De parte de toda la organización Carina J.C. en México Y en toda la Unión Americana Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes banda En este gran concierto de la música salsa La música tropical y la música rock and roll Que hoy representamos con mucho orgullo Desde Ciudades A La organización Carina J.C. Y la presencia de sonido ríe La música tropical y cumbia Directamente desde el Peñón de los Baños La conca La presencia de la Argentina Sonido conco De nuestra parte mi banda Les damos la más Para dar toda la bienvenida A todos y cada uno de ustedes Esperando que tengan una gran noche Una gran noche de rock and roll Se los deseamos de corazón Porque de corazón a corazón Esto es rock and roll mi banda Carita J.C. para ti Así iniciamos Vámonos en esta noche Brincando, pisteando y sobre todo rock and roll Es carita J.C. para ti Es carita J.C. para ti Rock and roll Para mi compadre El bosco de la colonia Esperanza y el troll Ahí va Así dice Así fue Ahí está para el Troll 68 La potencia del rock and roll Vámonos Ahí está para el Caras Toda la banda de la costa La jungla La gran ciudad de Nueva York Costa, Costa Y de frontera a frontera Escuches a los cabrones del rock and roll Desde Ciudades a México Desde el mismísimo barrio Ese barrio que nos vio nacer Nos vio crecer Y nos ha visto rock and rollear Por más de 30 años Por más de 30 décadas De puro, total Y absoluto rock and roll Ahí está para toda la banda de Santa Rosa Y de mí Está toda mi banda de la colonia Esperanza Ayer Hoy Siempre Carita lo que roll Ahí vamos El tiempo es corto Y es poco Brincando No pisciendo Y Carita lo que rodeando Así que sonísima para Toda la banda Chilanca Toda la banda de la gran ciudad de México Y justamente de la Hermana República de los monjos Y el rock and roll Ahí va Están las calleras de Carita y Urquete Las calleras de Contra y La Roca Lleva tiempo del escenario Y el rock and roll dedicado para Toda la vida La guardia Toda la banda Chiluna de antaño Tanto pinche gusto Están nuevamente pisciando Y lo que enrollando Nos puede ser Los negros La potencia de rock and roll Unido por este gran sentimiento Gran sentimiento llamado rock and roll Unido por este gran sentimiento Ahí está el saludo de Chico Para Arturo Reyes Reporteo de reforma Hospital de Laos Y toda la banda de Abokei En San Francisco Ahí está el saludo de Chico Para toda la Chilaca Bonta Están nuevamente piscinando Abonarré, Subbata Rock and roll Unido por este gran sentimiento Para ti Esta noche Nosotros poco tiempo Así es que Vamos a rifarnos Unido por este rock and roll Unido por este gran sentimiento Para todos Y cada uno de ustedes Dice para ti Ahí dale Dale guapo Padre Ahí está la salida Para toda la banda Rock and roll Esa es la salida La rock and roll Dale guapo Dale guapo Para la banda Por favor ¡Adiós! 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 Los mismos cabrones del rock and roll para Lulú Lulú Calderón, rockera de corazón de Real del Bote Hidalgo una banda chingona de Hidalgo esta noche los saludamos ahí nos vamos con las complacencias de la banda rock and rollera bienvenidos esta noche los cabrones los cabrosísimos del rock and roll para ti ahí va, ahí va toda la banda chingona de Hidalgo California esta noche rifando y rrrrrroñando es exclusiva para todos y cada uno de ustedes puro, puro, total y absoluto rock and roll ¡Adiós! 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 el sol desde Vallejo, dedicado a mi padre Jorge Hernández el de los Tigres del Norte ahí esta rica 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 rock and roll brincando, visiando que carita rock and roll en avión a producer suelen minutos que va, así se dice pinta J6 es el silote de San México yo no quiero que se pregunten tanto porque estamos todos los jugadores como había porque vamos a pasar ya anunció el evento de la wey ya anunció el evento de la wey te dije oh no, estoy arrastrejando esto yo te digo que ahorita ya anunció el evento como andas? como andas? mira mi bandita mira maravillas mi bandita mi bandita maravillas del silote dedicado para mojita rock and roll mi amiga la pervec mi perversidad de rock and roll estén y ha cantar cantar ¡Gracias! ¡Gracias! Rock'n'Roll para toda mi banda De corazón a corazón Esta noche es Rock'n'Roll ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 Recordando, Ando, los hijos y niños Aquellos que nos han traído por largos caminos Este es nuestro querido hogar México Hemos hecho la noche corriendo con toda la república mexicana Hoy llegamos a todo el avance del camino Y aquí nos vamos a encontrar en los grandes guerreros de la familia de San José En esta producción maestra ¡Gracias! 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 Saludos para el Sagrado Corazón ¡Gracias! 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 pero el otro compañero el otro ya no va que tranza 30 mil si ya bailo como las playeras muchachos baratas 2x10 o que? por 10 mil euros y el romero a marcha de un cambio de confianza el sorbidón de bocado desde bienvenidos para con placerlos banda esta noche vamos bien charecio brincando, pisteando y rocanroleando o broma y raro no ese Para toda esa bandita que tampoco se acuerda el daño Y para la nueva generación Los chicos, todos los chicos que vinieron de Nesa Como escuchan y como bailan Rock and roll Este ritmo que nos hizo bailar y sentir Este ritmo que nos hizo bailar, sentir y latir el corazón Se llama Rock and roll Saludos para Juan Contreras y su señor esposa María Sabina Saludos, saludos viajeros rock and roll Dice mi banda Y sobre toda la banda de Santa Rosa Y sobre toda la banda de Santa Rosa Santa Rosa, California Hace un rato que no vamos para allá Esta noche mi banda Fruta este pinche rock and roll Que traemos desde el barrio para ti Barrio para el barrio Vamos a olvidar las imágenes del rock and roll Esa que hizo historia Esta noche a través de los años Esa noche capita para ti Vámonos rece banda Escucha este ritmo Escucha este rock and roll Que suena Y sobre todo A través de los años, ya presenta el Lobo, Boca, Chacha, Armita, toda la banda de Santa Marta, Catitla, Vista para Rockerroy, Rojo, el Ricardo Parángeles y Galicia. Vista para Rockerroy, Rojo, el Ricardo Parángeles y Galicia. Vista para Rockerroy, Rojo, el Ricardo Parángeles y Galicia. Vista para Rockerroy, Rojo, el Ricardo Parángeles y Galicia. Vista para Rockerroy, Rojo, el Ricardo Parángeles y Galicia. de los Ángeles, California, dedicado a salud, Chimón, para el partido. Los Ángeles, que no es el rol de los Ángeles, que no es el rol de los Ángeles, que no es el rol de los Ángeles. En todo esa queridita del rol, ¿cómo le extrañamos? Hay unas cuantas cuatro chelas para esto, ¿no? ¡Vamos! 10 de mañana es el primer cuadro del rock'n'roll. ¡Vámonos, recién, que ya viene la presencia de servido Pondora, el tolerante de la Argentina Bandita! ¡Vamos! ¡Vamos! Uno de los grandes clásicos del rock and roll Esos estánicas y más estradas 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 Para todo, todo el mundo Esos estánicas y más maquiles Rolls, todos Los más roncos Sin dos de San México Déjense en ese 2000 2018 Cada seis著 Los más hermosos Más shipping Esos estánicas Muchos estánicas y más Túe-te Estamos recordando las grandes pistas de Sinopesa, la superpista, la calle del rock'n'roll, el salón 5, el plato, la unión, la pista Barbie, todas esas grandes pistas donde miles de cabrones brincamos, bailamos y rock'n'rolliamos. Todos aquellos también que han emigrado, hechos de esta historia de rock'n'roll, una leyenda y llena. Está apareciendo mi banda rock'n'rollera de Antonio Veracoles, presente en Nayo, Poco, Romara, Quirio y Chico, Eric, todas las chicas bizcochos, Ceci, De San Lupe, Peretania, Rosumar Adriano, hasta Monta, Villuta y Correa.